hola amigos de contrapeso yo soy peter y estas son las reacciones de la cantera porque el fútbol nos hace sentir todas las emociones esta semana iniciamos con los chavos de la sub 17 quienes lograron calificar a la semifinal del mundial que se celebra en brasil los mexicanos se van enfrentar a holanda una de las selecciones que mejores y más jugadores jóvenes saben formar los mexicanos quieren igualar lo conseguido en 2005 y 2011 cuando fuimos campeones de la categoría creen que lo puedan lograr pues esperemos que sí ya que en la pero bueno en la otra llave se encuentra francia y brasil quienes también buscan llegar a la final la verdad es que esperemos que los mexicanos lleguen a la final light si quieres que méxico sea campeón quien la sigue rompiendo es raúl jiménez el mexicano que después de conseguir su anotación contra el aston villa alcanzó los 100 goles en su carrera de los cuales 62 han sido en europa muy bien por raúl jiménez y es que con el temporadón que se está marcando el mexicano ya se empieza a acudiar con los máximos goleadores de la premier allá en en este año entre los que se encuentran agüero este sterling mané agua me llan muy bien puro crack con raúl jiménez la verdad es que esperemos que siga sorprendiendo para bien y pues un sol me sorprende para raúl jiménez y de regreso a la liga mx pues prácticamente ya tenemos definida la liguilla ya hay seis equipos calificados y sólo dos boletos disponibles de los cuales se lo están peleando siete equipos y entre estos equipos se encuentran dos de los llamados grandes las chivas y los pumas que como siempre están dando pena poniendo veladoras con el rosario en la mano esperando que todo el mundo pierda y que ellos califiquen pues la verdad es que se ve muy difícil que pumas y chivas se cuelen esta vez en la en la fiesta grande sobre todo porque dependen de que el atlas le gane al monterrey pues no se ve muy complicado no ahora sí que chivas y pumas otra vez nos hacen reír a todos no un me divierte y ya que estamos hablando de los supuestos grandes no podíamos dejar de hablar del cruz azul que otra vez volvió a fracasar y es que después de que todos los problemas que estuvieron en la en el campeonato en donde pues tuvieron la salida de caixinha la salida de peláez sus refuerzos simplemente no rindieron luego estuvo el golpe de estado no sé qué quiso hacer víctor garcés con la directiva pues totalmente al final de cuenta si terminó pesando un desastre lo del cruz azul esta temporada y pues como siempre el aficionado es el que sufre el aficionado es el que se queda enojado no pues la verdad ya son 22 años de que esta directiva simplemente no hace rendir la cruz azul ya basta no la verdad un menoja el cruz azul a su temporada y pues para sus directivos y pues ya que estamos hablando de historia sad no podíamos dejar de hablar de una que ocurrió en el partido de santos contra chivas correspondiente a la copa mx en donde un aficionado compró un boleto para su esposa que lamentablemente había fallecido ya ahí en la butaca colocó la fotografía de su esposa y un mensaje en este mensaje que también publicó en redes sociales se puede leer que dice sé que teníamos muchas ganas de ir al juego de chivas yo ya no estoy allá pero te compré tu boletito con ayuda de mis amigos que de alguna forma estés allí presente en el estadio disfruta mucho desde el cielo seguiré haciendo todo lo necesario para que estés feliz donde sea que estés a esto fue lo que escribió el aficionado pues la historia cuando se dio a conocer a más de uno nos rompió el corazón y pues nos sacó una lagrimita no lo peor de todo es que pues las chivas terminaron perdiendo pero pues ahí quedan las intenciones de este aficionado un men tristece por su historia y quien se la volvieron a rifar fueron los cholos que ahora salieron con la puntada de un uniforme esté basado en star wars y también con una de las entradas más épicas que he visto en el fútbol no aquí la vamos a ver pues durante el juego contra el monterrey podemos ver cómo entraron acompañados de estos soldados de los clones del imperio y pues la verdad causó sensación en redes sociales la noticia llegó a otros países y pues la verdad es que estuvo muy padre no la verdad esta alianza que hizo cine fútbol pues la verdad es que siempre es bueno cuando pasan este tipo de cosas y pues un me encanta para el solaje y sus buenas ideas no que están siempre con todo y pues ya en la fuerza lo reclama hasta aquí llegan las reacciones de esta semana ya saben compártelo con sus amigos síganos en arroba contrapeso c en la cantera mx denle like comenten y pues nos vemos a la próxima adiós